Siento más aire, más aire, en el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire. Tenemos mucho más aire y más para compartir juntos. Les compartimos ahora el informe del día. Esto consiste en mostrar un poco de lo que hago, que es mostrar un poco la belleza que tiene nuestra costa, con todos sus animales, nuestro océano, la diversidad de fauna que tenemos. Entonces recorro toda la costa del Uruguay mostrando un poquito de eso y llevándole a cada persona que no tiene la posibilidad de disfrutarlo así como yo. Bien, un filmmaker reconocido por las imágenes, sobre todo por el mundo oceánico que tenemos, de todo lo que es nuestra costa, de todo lo que son nuestros mares. ¿Cómo es ese trabajo? La verdad que es vivir en plena aventura. Siempre lo digo que más allá de ir a buscar una imagen, disfruto de lo que hago, disfruto del paisaje, disfruto de los animales y disfruto de cada sensación que te da estar cerca del océano y compartiéndolo también con los demás. Bien, en el libro, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? Cuando te siguen en Instagram, ¿con qué es lo que se encuentra la gente? ¿Cuáles son esas imágenes? Bueno, en realidad tenemos imágenes de muchos animales que son parte de nuestra fauna, así como los delfines y después tenemos también la temporada de ballenas que va de junio a octubre y entre otros animales, así como orcas que cruzan nuestra costa y creo que es un poco de información, de educación a la gente también de contarles lo que se ve año a año en nuestras costas. Bien, en ese sentido, ¿qué tipo de cosas has encontrado en nuestras costas? Que digas, wow, esto me llama la atención. Creo que es parte, o sea, todo llama la atención porque vivir ese momento ya es mágico y bueno, hay mucha gente que no sabe que tenemos orcas pasando por acá y bueno, creo que es importantísimo eso de que la gente se entere porque nos da un prestigio y también tenemos que sentirnos privilegiados de tener todo ese tipo de animales acá y Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que podemos verlo desde simple vista desde la costa también, porque todos esos animales, tanto los delfines como las ballenas como las orcas los podemos ver a simple vista de la costa, sin pagar nada. Creo que eso es un privilegio que tenemos. Los invitamos a viajar juntos por algunas de las mejores olas del mundo. Los invitamos a viajar juntos. Los invitamos a viajar juntos. Los invitamos a viajar juntos. Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar Les agradecemos como siempre por acompañarnos Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes Nos pueden seguir en Instagram Y también en nuestro canal oficial de Youtube Allí compartimos los programas completos Todas esas entrevistas que te perdiste de verlas en vivo Las podés disfrutar a través de nuestro canal Y recomendárselas también a tus amigos Después de estrenar aquí más televisión Tienen allí todo para volver a disfrutar Y seguir expandiendo esta comunidad Nos vemos la próxima Hasta la próxima, chau chau Adiós Despegar y estar En el aire Te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire Te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire En el aire